Para los geógrafos georgianos esa pieza que faltaba era el continente del sur. Algunos creían que para equilibrar la tierra en el norte y evitar que el mundo cayera, tenía que haber un enorme continente en el sur. El 25 de agosto de 1768, un marinero de barcos de carbón de Whitby, zarpó en un viaje que cambiaría el mundo. La misión del capitán James Cook era hacer una importante observación astronómica el 3 de junio de 1769 desde la isla de Tahití al sur del Pacífico. Se esperaba que observando el paso de Venus por delante del Sol, sería posible medir la distancia del Sol a la Tierra. Pero había otra agenda secreta. Instrucciones secretas del almirantazgo ordenaron a Cook que zarpara en busca del legendario continente del sur. Esta fue una misión materialista. Su objetivo, nuevas colonias, mercancías, mercados. Cook no pudo encontrar el continente del sur. De hecho, él estaba convencido de que no existía. En cambio, navegó hacia Nueva Zelanda y la costa no visitada del este de Australia. El 19 de abril de 1770 se avistó tierra. Mientras Cook inspeccionaba la costa, el botánico Joseph Banks registró la vida de plantas y animales en la costa. Tan rica era la vida que encontró aquí, que la llamó Botany Bale. Estos dibujos nos muestran algunas de las cosas que vieron. Esta extraña planta peluda era bastante nueva. Se llama Banksia, como Banks, claro. Y este dibujo es una fugaz visión de un kangurú. Banks estaba particularmente fascinado por las plantas, que consideraba que tendrían una aplicación práctica o económica al volver a casa. Por ejemplo, este lino de Nueva Zelanda, que los maoríes usaban para hacer cestas, es ahora una planta corriente de jardín. O más aún, el eucalipto es ahora utilizado para todo, desde jabón a papel celo. La travesía de Cook puso las piezas que faltaban en el mapa del mundo. Eso marcó el fin de la era de los descubrimientos. Y para los pueblos nativos que encontró, fue el fin del mundo tal como lo conocían. También sembró las semillas de la moderna economía global. Y fue Banks, el botánico de a bordo, quien ayudó a esta economía a florecer. A su regreso se convirtió en el primer director no oficial del jardín botánico del rey en Kew. He venido a Kew para conocer a un historiador de plantas, el doctor Toby Masgrave. Toby, ¿qué hizo Banks aquí en realidad? Lo que hizo fue ver los beneficios económicos de instalar plantaciones. El imperio británico se estaba expandiendo. Teníamos todas esas colonias, así que dijo, ¿por qué no ponemos plantaciones en todas esas colonias? Cogemos las plantas de A y las trasladamos a B, y podemos ganar mucho dinero. Esto realmente era muy... era una gran idea. Así que él vio todo el potencial del imperio como un lugar adecuado para recoger y cuidar plantas. Envió a grupos de hombres llamados los cazadores de plantas, esos charlados que dieron la vuelta al mundo, Norteamérica, Sudamérica, Australia, y volvieron con todas estas plantas. Algunas son muy bonitas, son plantas de jardín, como los geranios, que son estupendos, son sudafricanos. Tenemos cosas como la cola de macaco, que vino de Chile. Una de las áreas en las que Banks veía un gran potencial era el té, esta planta de aquí. Ah, esta de aquí. El té en esa época era una mercancía muy valiosa. China tenía el monopolio, así que la gente de aquí lo adulteraba con hierro. Lo rellenaban con cacá de oveja y toda clase de pequeñas porquerías. ¿En serio? Sí, sabía fatal, seguro. Pero eso es porque al ser tan valioso aumentaban el peso, probablemente. Era como un truco. Totalmente. Así que Banks dijo, bueno, ¿por qué no quitamos al hombre del medio? Hay que conseguir té y cultivarlo nosotros. No pudo conseguirlo en China, pero llegó a conseguir algunas plantas de la India. En 1850 montó una industria de té en la India. Así que toda esta maravillosa especie de belleza al final se mueve por el comercio. Oro verde. Oro verde, sí. Pero el cultivo más rentable de todos no era verde, era blanco, algodón. Cultivando algodón en plantaciones coloniales, utilizando el trabajo de esclavos, este lujo exótico pasaría a ser un básico de todos los días.